Música Llegó el bebé a casa ¿Y ahora? ¿Cómo hacemos? Al principio tenemos que estar con mucha atención de cómo come mamá, cómo comes vos ¿Cómo hacemos posible esa alimentación para la lactancia? Pero después empieza a pasar que se acerca a la alimentación complementaria En un pestaneo pasaron 6 meses y el bebé empieza a comer ¿Qué es lo que más tenemos que tener en cuenta en ese momento? Haber tenido una buena conversación con las personas con las que vivimos para estar todos de acuerdo con que sea un espacio seguro que sea un ambiente seguro No significa que no puedas tener un alimento que vos digas no le voy a dar al bebé y yo lo quiero consumir pero sí tenés que saber que todo aquello que vos estés consumiendo hoy y que el bebé vea que estás consumiendo es lo que va a querer después es netamente una cuestión de tiempo Al principio a lo mejor lo que hacemos es bueno le preparo por separado puedo elegir darle alimentación como BLW que vamos a hablar en otra oportunidad o podés darle más en papilla de cualquier manera decís le preparo esto al bebé y yo me preparo esto para mí nos preparamos esto para nosotros pero en muy poco tiempo muy poco tiempo el bebé va a decir yo quiero comer eso que están comiendo ustedes no quiero comer lo que estoy comiendo yo entonces es súper importante que cuando empieces a la práctica de la cocina para el bebé hagas cosas bastante parecidas a lo que van a consumir las dos partes entonces cuando adultos y niños consumen más o menos lo mismo vas a poder sostener un equilibrio en el tiempo aunque esté presentado de distinta manera es importante que sean los mismos alimentos en los casos de los alimentos procesados o alimentos que tengan ingredientes que sabemos que a los chicos no les conviene consumir menores de dos años no conviene que consuman azúcares no consumir agregados de sal y demás y en casa siguen cocinando de esa misma manera es importante ver que o pueden cocinar todos lo mismo y el agregado de sal que sea después en el plato los agregados de azúcares y después que sean en el plato de cada persona pero cuando se trata de alimentos ya elaborados no sé, fuiste a una fiesta tenés una, hay torta estás en un compromiso digamos, cosas que van a pasar con tu vida social y tus bebés lo que es importante es buscar flexibilidad entonces, si bien hay un acuerdo que se tiene que generar familiarmente como decíamos antes de tener un ambiente seguro de consumir todos más o menos parecidos de no estar tentando al bebé o enseñándole al bebé desde el ser y del hacer que lo mejor es eso porque el mensaje de vos comes saludable te estoy cuidando a vos y yo no me cuido no va a funcionar nunca lo que está bueno también es saber que necesitamos ser flexibles con el entorno más cercano sobre todo abuelos con los que más frecuentes está bueno que sepan qué es lo que le queremos ofrecer a nuestros hijos y qué no es decir, no caigan abuelos con golosinas a casa porque no es algo que queremos darle entonces, tener esas conversaciones un poco incómodas pero hacerlo desde el principio te puede salvar emocional y mentalmente para todo el resto del proceso ahora, también va a haber ofertas de alimentos que no tengan que ver con el entorno cercano que tu bebé a la larga o a la corta va a encontrar se va a encontrar con esos alimentos y los quiera probar lo mejor y esto te lo digo como nutricionista pero también como mamá y futura segunda mamá lo mejor es la flexibilidad es muy importante que vos sepas desde qué lugar vas a estar construyendo el vínculo con la comida con tus hijos porque podés encontrarte que si hay mucha restricción a lo mejor eso genera un efecto contraproducente que cuando vos no estás elijan consumir un montón de cosas que no son convenientes también puede pasar que generen como o escondites o ciertas conductas que a lo mejor después sean súper difíciles de revertir entonces lo mejor que podés hacer es hablarles aunque creas que no entienden tanto entienden un montón explicarles mamá no elegiría este alimento para vos papá no elegiría este alimento para vos no es de lo más saludable no te puede hacer bien a la forma de jugar a la forma de pensar no te puedes sentir tan cómodo más adelante explicarles bien de qué se trata un alimento no saludable y qué consecuencias puede tener dentro de su idioma de su juego para su salud y contarles cuáles sí son los saludables y tener mucha más oferta de eso en casa anímate a cocinar con tu bebé anímate hay torres de aprendizaje que podés poner al lado en la cocina anímate a que corten no pasa nada podés supervisarlos con algún cuchillito sin mucho filo algunos de plástico que corten que armen brochets de frutas que corten que pisen la banana que jueguen que exploren los alimentos y que se conecten con los alimentos reales no solamente en el sentido del gusto sino también del olfacto de la vista es importante que se vinculen con eso si tenés un pedacito de tierra una maceta y te animás a hacer cosas con la tierra y los alimentos también mucho mejor porque les va a encantar ver todo el proceso de cómo se gestó esa semillita y termina siendo un alimento que ellos puedan comer como un tomatito por ejemplo así que flexibilidad entornos saludables y conversaciones incómodas sin pelearte con nadie pero diciéndole bueno nosotros queremos alimentar al bebé así por favor respeto con eso pero sin lucha sin pelea que no sea la hora de comer un conflicto porque eso también es algo que va a quedar súper vinculado con su relación con los alimentos así que no pasa nada lo vas a poder llevar adelante lo más importante es que seas el ejemplo de lo que quieras que coma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!